hola bueno primero que todo muchísimas gracias por ser nuestro cliente VIP en este vídeo te voy a compartir cómo puedes editar tu flagship para adelantarla si ves un producto gratis en el mes que te llama la atención y lo quieres tomar puedes adelantar tu flagship aunque lo tengas para meses futuros lo puedes adelantar también si lo quieres aplazar si no todavía no necesitas productos lo puedes aplazar o si quieres editar los productos porque a lo mejor quieres probar algo diferente a lo que habías pensado cuando programaste tu flagship lo primero que debes hacer es ir a la página web de monad que es my monad.com acá arriba lo tenemos y luego entras a tu página a tu página personal vamos a entrar voy a usar la página de un cliente VIP que me ha permitido esto cuando entra vas a poder ver tu perfil y te voy a mostrar dónde está tu flagship vas a shop vas a shop y aquí ves my flagship vamos a mirar en este caso en particular este cliente tú bajas 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 y este cliente tiene programada su orden para junio 25 supongamos que quiere cambiar la orden y que todavía no necesita producto entonces va a darle acá editar la fecha de envío la va a editar le va a dar clic y supongamos que la quiere para julio va a buscar julio cualquier día lo cambia y el sistema le pregunta por qué lo quiere cambiar supongamos que la respuesta es que tiene mucho producto le da submit y eso es todo aquí vemos que ya la aquí la fecha está cambiada para junio y no hay ningún inconveniente con eso ya la persona se puede relajar de que en junio no va a recibir producto ni tampoco le van a cargar por producto porque todavía no necesita bueno supongamos que ahora quiere quiere modificar los productos que tiene en el flagship le va a dar clic a editar y supongamos que ya no quiere el restore lo quita le da delete lo quita y ahora quiere agregar otro producto en vez del restore y quiere agregar por ejemplo el intense repair treatment ya están los productos aquí cambiados y vamos a para que esto se dé y quede guardado ahí no se acaba el proceso es importante que le dé continuar aquí donde dice next le da next luego le va a salir la información del chip y no la voy a mostrar para proteger la información privada del cliente que me prestó su cuenta luego le va a dar next le va a preguntar si quiere que le envíe a esa dirección luego le va a dar next y le va a preguntar con qué tarjeta la que tiene guardada si quiere usar esa misma y le da finalize y ahí termina entonces arriba aquí le va a salir un cuadrito que dice safe y ahí es cuando su orden se guarda y se quedan estos productos nuevos ahora supongamos que la persona la tiene para julio pero la quiere adelantar porque le encanta el producto de este mes y quiere poner el micellar shampoo entonces nos vamos otra vez salimos de aquí vamos otra vez a shop my flagship y ya no la quiero en julio ahora la quiero en junio y quiero agregar el producto gratis entonces le voy a dar cambiar la fecha de envío aquí voy a decir que la quiero para junio digamos junio 25 voy a decir que escojo una de las razones aquí le doy submit y vemos que ya la fecha fue cambiada y ahora mi próxima orden viene en junio 25 hacer esto es súper súper sencillo como ya está en junio 25 necesito agregar el producto que quiero en el mes entonces le voy a dar editar para poder agregar el producto si lo vemos aquí no está incluido y vamos a este cuadrito que dice add only for you product le doy clic aquí y te van a salir los productos del mes son dos en este mes ya el salón de las pestañas está sold out pero ella quiere este shampoo le da agregar y eso es todo entonces ahora tiene que darle seguir todo este proceso que está acá arriba y darle next aquí luego next 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 hasta que llegue acá a finalize y luego save no voy a hacerlo para porque aquí me va a salir la dirección del cliente y quiero proteger esa información personal pero es para que sepan cómo lo pueden hacer así que cualquier preguntita que tengan no dudes en contactarme o la persona que directamente le estás comprando que te va a ayudar a que puedas hacer esto y modificar tu flagship es importante nosotros vamos a estar recordándote cuando tengas el flagship pendiente si de pronto no tienes tiempo no lo quieres hacer nos puedes mandar tu usuario y tu clave y nosotros lo hacemos por ti pero es importante que lo hagas antes del día que tienes programado porque de lo contrario el sistema te va a mandar el producto que está ahí ok espero que esto les haya servido y cualquier pregunta recuerden que estamos aquí para ayudarles y servirles chao gracias gracias